Muchas gracias, diputada Vences Valencia. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción cuarta de reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña para hacer uso de la voz. Por invasión, tribución, recibir y atender las denuncias formuladas en contra de extranjeros y no solamente conocerlas. Situación que es totalmente cierta y pertinente. Es necesario precisar que el Instituto Nacional de Migración no cuenta con facultades de investigación en la posible comisión de un delito y que tampoco cuenta con la facultad de investigación y persecución de presuntos actos delictivos en tanto es una obligación exclusiva de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. De igual manera, coincidimos con la Comisión de Asuntos Migratorios al plantear que lo propuesto por el Senado también crea confusión respecto a las facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público Federal en relación a la actuación que cada autoridad tiene en las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos. Es importante precisar que es obligación del Ministerio Público informar a quien lo solicite si un extranjero está detenido y en su caso la autoridad a cuya disposición se encuentre, así como el motivo de su detención. En ese sentido, es importante que quede plasmado en la ley que el Instituto Nacional de Migración deberá solicitar información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de los delitos, solo para efectos de control, verificación o revisión migratoria. Y cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente y enviará de forma inmediata al particular ante el Ministerio Público para que presente la denuncia correspondiente. Por lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen con modificaciones de la minuta con proyecto de decreto que reforme el artículo 93 de la Ley de Migración. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.